El reina es el alcalde de una ciudad que se llama Macton y viene desde Yakima Valley. Él fue nacido en México y sirve a la comunidad como alcalde y ayuda a muchos en su trabajo como director. A continuación tenemos al grupo de danza Quetzal. Este grupo siempre viene a los desfiles de Silmar. Ellos quieren ayudar y promover la cultura de México a través de sus bailes folclóricos. Quieren preservar la cultura mexicana a través de estas danzas tradicionales. Y a continuación también tienen como invitados al grupo de la mesa que también vienen a mostrar sus bailes folclóricos. Un gran aplauso por favor. Hay seis que están acá en la comunidad de South Park. Ellos sirven a esa comunidad. Un gran aplauso para nuestros queridos bomberos. Ellos ayudan a la comunidad. Hacen instrucciones a las casas y denunció a centures de las estaciones. Obviamente apagan los incendios y participan en eventos de la comunidad como estos. Un gran aplauso para ellos. El County Sheriff Office es becoming an event. Established en 1852 en la Bergen Park Religiada, que fue creada en King County. El King County Sheriff Office es un grupo de danzas folclóricas del Perú. Y vienen desde Ellexport, Washington. Vienen de Eastern Washington. Y quieren transmitir los diferentes bailes del norte, tierra y selva del Perú. Tienen la marinera, tienen el mal criollo, tienen la música afroperuana y carnavales de la tierra. Es la primera vez que participan acá en nuestro desfile. Por favor, un gran aplauso para Tuizuy de Perú. Están presentando la cultura mexicana a través de los bailes. Ellos representan a México y bailan en muchas partes. Están promoviendo la cultura mexicana y enseñando el orgullo mexicano. Un gran aplauso para los bailadores de bronce, por favor. Thank you. ¿Quién no conoce McDonald's? Bueno, sin mucha alarde, acá está Ronald McDonald's. Un gran aplauso, por favor. Aparte de las ricas hamburguesas y comidas que nos dan, la misión de Ronald McDonald's es ayudar a personas que lo necesitan. Ellos crean programas que pueden ayudar a los niños en muchas cosas. Un gran aplauso para el programa de Ronald McDonald's. A continuación tenemos a Tuvaluba. Tuvaluba, en más de un año, han hecho un gran nombre por hijos propios. Miren qué tipo de música toca. Es un estilo de devorturianza. Es un estilo de brass y esta banda. Un gran aplauso para Tuvaluba. Tienen pianos, tienen tambores y mucho, mucho sonido y ritmos. Muchas gracias, Tuvaluba. Están en el centro de la raza, Estela Ortega, por favor, un fuerte aplauso. A continuación, aquí tenemos el futuro del estado de Washington, los estudiantes del Latino-Latina Educational Achievement Project, que son estudiantes, líderes de nuestras escuelas y líderes del estado. Y a continuación, bienvenido al Honorable Mike McGinn, el mayor de Seattle, un buen amigo de la comunidad latina. Y nuestro propio latino, quien nunca ha dirigido el presidente de la policía, Mike Diaz. Bienvenido, Mike Diaz y Mayor McGinn. Damos una bienvenida a nuestro Honorable Alcalde de la Ciudad de Seattle, Alcalde McGinn, y al Jefe de Policía, Díaz. Un fuerte aplauso, por favor. Un gran aplauso, por favor, para nuestra guardería, para nuestros niños, a los niños de CIMAR. Muchas gracias por estar con nosotros. Como todos los años, no nos puede faltar la representación de Mariachi Buenachi. Vienen desde Buenachi a representar a la cultura mexicana. Más tarde los pueden ver en el centro, en la plaza de CIMAR, que van a también presentarse. Un gran aplauso, por favor, para Mariachi Buenachi. A continuación, tenemos a 206 riders. Ellos también tienen muchos carros y pueden ver muchos hidráulicos. Ellos también hacen bastantes piruetas, como pueden ver. Un gran aplauso, por favor, para los riders. Let's give it up for 206 riders, joining CIMAR's Vieta Spazia's parade for the first year. They originated in Seattle by founder and president Cisco. Let's have a round of applause. Many of the cars have been modified to include hydraulics, miracles. Their interiors and exteriors reflect their styles of living and their passions. Let's give a round of applause, everyone. Let's give a round of applause. Let's give it up. Let's give it up. de asistencia para inmigrantes de GESA, un fuerte aplauso gracias por estar aquí este día ellos ofrecen ayuda a los inmigrantes y mucha asistencia pueden prever servicios de clase, de inglés también dan referimientos médicos y legales para las personas que los necesiten un gran aplauso para GESA asistencia para las personas inmigrantes, un gran aplauso un gran aplauso para los latinos, a los viejitos también acá tienen un camión que están representando a la cultura mexicana, a los latinos un gran aplauso por favor para ellos para los latinos que están representando a los latinos a los latinos que están acá de Morelos el final de Chica está en la casal el fin está en el igual ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. ¡Pregúntan! ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete la cadera! ¡Sabrosito! ¡Rico! ¡Suscríbete! ¡F letzten grata! ¡Suscríbete! 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 Vamos a matar un saludo a toda la gente que esta tarde se vino a celebrar El Grito! Que viva México, señores Bueno, y ahora sí Esta noche, ¿cómo está, Seattle? A todas las margaritas, ¿verdad? No digo lo demás porque De cañonazo, de cañonazo De cañonazo te la está pasando Claudia Porque ya la vi donde anda ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, Colombia! Saludos para Claudia Toda esta gente bonita que está esta noche aquí La gente de Colombia, México, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia Y nadie baila más barato Con los internacionales Sonora Dinamita y esto que dice así ¡Vamos allá! ¡Siempre mandaremos las mujeres! ¡Arriba la mujer! Pura vergüenza esa gaita, hombre Pura vergüenza esa vaina ¿Quiere sentir un temblor en este momento? ¿Vas a entrar en este lugar? Cuando metemos mero, mero de la casa ¡Arriba los hombres! ¡Ya vieron a los hombres! ¡Ya vieron a los hombres! ¡Ay, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Vean los que representan a los hombres! ¡Quítasen de aquí, nena infeliz! ¡A ver, ahora sí, muchachas! No hay que dejarnos que nos apedren el racho Vamos a enseñarles esta bola de caballero Que aquí en China mandamos nosotras las mujeres ¡Arriba la mujer! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hombre! ¡Ay, cálquítate de aquí, por favor! ¡A ver, más fuerte, niña, para que oiga este negro sordo! ¡Arriba la mujer! ¡Ya me va convenciendo menos! ¡Venos! ¡Arriba los hombres! ¡Ay, no! ¿Saben una cosa? Con cinco que rebusmaron el negro ya se siente muy chingado ¡No saben otra cosa! ¡Ya me caíste, gordo! ¡Ahora sí nos vamos con esto! ¡Que dice así! ¡Sí! ¡No, no sé qué va! ¡Ya me tiene! ¡A la rodilla! ¡Y esa es la forma! ¡Vuelve a tener bajado! ¡Ya, a la paré! ¡Desde el área! ¡Combinemos a todos vosotros en el lance! ¡Ya, a la paré! ¡Vuelve a tener bajada! ¡Desde el área! ¡Y esa es la pará! ¡ірselo que vamos a ver! ¡Qué dice así! ¡Fr IR 0 moamentos! ¡Desde el área! ¡Desde el área! Tu carita y yo me abuso de donde soy maudadita No me había asignado tu mezlilla No me había asignado tu vibrita Me hago menos, me hago menos, me hago menos ¡Eh! 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 ¡Eh!